Por el monte va Andrés Guasurari Después de ese triunfo que tiene Andrés en San Nicolás, él va a partir hacia el interior de Río Grande do Sul. Van a hacer que Andrés no logre encontrarse con la columna de Artigas y en esa búsqueda va a ser derrotado por el ejército portugués que lo viene persiguiendo. Andrés escapa hacia la costa, acompañado por un pequeño grupo de sobrevivientes y estando en la costa, como podemos ver acá, una costa agreste, una costa cerrada, él va a intentar cruzar el río armando, así con ramas, palos como estos, va a tratar de construir una balsa para cruzar el río a la altura del paso de San Isidro. Justo el grupo en el que estaba Andrésito fue atrapado cuando intentaba cruzar el Uruguay, herido en un brazo presumiblemente, terminó siendo reducido y apresado. Ahí se lo trasladó a San Borja inicialmente, después a Porto Alegre y finalmente en Río de Janeiro. ¡Gracias!